Después de una larga investigación por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de ICA, que tiene jurisdicción en la provincia de Cañete, conjuntamente con la DIVIAC se ha logrado desarticular una organización criminal que se dedicaba a usurpar terrenos de las comunidades campesinas, sobre todo en la unidad de la comunidad campesina Las Lomas de Santa Cruz de las Lomas. Luego de esta investigación y luego de que se ha logrado determinar el modo soperán de la organización criminal, quiénes son los integrantes y el rol que cumplían cada uno de ellos, se ha solicitado la medida preliminar al juez de inversión preparatoria, quien nos ha dado 10 días de detención preliminar y estamos ejecutando la medida en estos momentos. Ya han intervenido las oficinas de la municipalidad porque hay un funcionario que ha estado dando documentación para sanear estas invasiones de los terrenos de las comunidades campesinas. ¿Cuántos integran esta banda y a cuándo se ha logrado intervenir? Bueno, se ha logrado intervenir hasta el momento a 14, donde los mismos son criminales, es decir, casi el 90% de la organización criminal está desarticulada. ¿Sos de aquí, del distrito de Santa Cruz de Flores o también de otras jurisdicciones? Bueno, el operativo se ha llevado a cabo en el distrito acá en Santa Cruz, se ha llevado a cabo en Lima también y en Mala. ¿Cuánto personal se ha desplazado para poder... Son 25 fiscales contra el crimen organizado y más de 250 policías. ¿Todos ya prácticamente confirmados que estarían o serían parte de esta banda que ustedes acaban hoy día de desarticular? Sí, efectivamente, el operativo se ha llevado a cabo por mandato judicial luego de dos años de investigación, en la cual se han utilizado técnicas especiales. También tenemos testigos protegidos, los mismos que han dado las evidencias para que la fiscalía pueda acopiarlas y poder presentarlas a la juez para que nos dé la medida. ¿Hay alguna intervención, en alguna de las intervenciones ustedes han encontrado dinero o algún tipo de...? Sí, en estos momentos los fiscales están contabilizando todavía la documentación, están incautándose celulares, están incautándose chis, CPUs, y también hay un aproximado de 35 mil dólares que se incautaban. ¿Dónde van a ser trasladados todos los intervenidos, doctor? Ellos van a ser trasladados a la Comisaría San Vicente de Cañete, donde se van a llevar las investigaciones. ¿En qué condición que hayan ido? ¿De intervenidos? Ellos están detenidos preliminarmente por mandato judicial. Ok. ¿Nos puede repetir, doctor, su nombre completo, por favor, y su cargo? Con el nombre completo y cargo. El gobernador nacional de la Ficaría contra el Crimen Organizado, y el doctor es el fiscal provincial de la Ficaría contra el Crimen Organizado de ICA, quien le va a dar más detalles de las investigaciones. Doctor, desde muy temprano también en este operativo. Sí, buenos días, buenos días con todos. Sí, les saluda el doctor Cervantes, fiscal provincial del primer equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de ICA y Cañete. Sí, desde temprano estamos desde las 2 de la mañana en este operativo. ¿Alguna información, más detalle de todo lo que se está haciendo? Bueno, básicamente, esta es una presunta organización que traficaba con terrenos de la comunidad campesina Santa Cruz de Flores, básicamente en los diversos sectores como María Auxiliadora, Las Lomas y otros sectores, básicamente el modus operandi consistía en que esta presunta organización tomó el control de la Junta Directiva en el año 2015 al 2017. Y en ese periodo es que este, su presidente, ese entonces que ahora lo tenemos como lugarteniente, que es el conocido como Canola, se dio un poder especial y a través de ese poder especial después de culminado su mandato seguía disponiendo los terrenos a esas asociaciones que le ponían el mismo nombre de los sectores. Y básicamente, entre los colaboradores tenemos el exalcalde de esta municipalidad, el doctor señor Permito, el nombre del señor es el señor Víctor Manuel Guapaya Guapaya, quien también ha sido, quien también le han dado orden de detención respecto a esta persona y el funcionario que ha hecho referencia, el doctor Chávez Cotrina, que eran los colaboradores básicamente para sanear y traficar con los terrenos. ¿Cuánto habría acumulado riqueza esta organización directiva según las investigaciones a las que ustedes han llegado? Sí, exactamente no tenemos el monto exacto, pero estando a las construcciones, a las edificaciones, se entiende que es una suma bastante fuerte. Ahora, ¿los intervenidos, ellos han sido presidentes de las comunidades campesinas? Sí, en este caso el detenido Guillermo Arias Ábalos ha sido presidente de la comunidad en su periodo 2015-2017. ¿Han aprovechado del cargo entonces para un poco usurpar esto y cometer estos ilícitos que ustedes ya lo tienen determinados? Sí, y otros integrantes que también ocuparon otros cargos directivos. ¿La situación del alcalde actual, está ahí involucrado o él no está dentro de esto? Lo que tenemos en la medida actual es contra un funcionario, el que ha hecho referencia al doctor, solamente la detención es contra ese funcionario y la diligencia de allanamiento se ha realizado contra la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Medio Ambiente. ¿Y el exalcalde que ha mencionado, en qué condición está? Tiene la condición, tengo entendido que no lo han detenido, pero tiene la orden de detención. Ok, doctor, ¿no puede repetir por favor su nombre completo? El doctor Edinson Cervantes, fiscal provincial de la Fiscalía de Crimen Organizado de Ike y Cayete.